¿Por qué se producen los calambres? Bueno, un calambre, el nombre real es espasmo muscular, se presenta cuando un músculo está lesionado o sobrecargado. Los factores de riesgo para que se use un calambre normalmente es no tomar bastante líquido, estar deshidratado, bajo niveles de minerales en nuestro cuerpo, como es el potasio o el calcio, producto de una actividad física muy exigente, y también debido a la irritación de un nervio que va conectado a un músculo, ejemplo que haya una hernia discal, entonces eso hace que una persona probablemente tenga calambres frecuentes.